Y hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio informativo. Están con nosotros nuestros invitados. El día de hoy nos acompaña Ryan y también está Stephanie Acevedo y Juan Bedoya. Ya, Ryan, él es maestro de inglés y teología y coordinador del programa internacional en las escuelas West Catholic High School. Vamos a saludarlo para conocer más de él. Ryan, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Bien, Ryan, háblanos un poquito de ti y de lo que es West Catholic High School. Sí, bueno, en la deosicia de Grand Rapids tenemos cinco escuelas secundarias y West Catholic es uno de los. Y tenemos 518 estudiantes y 29 estudiantes están estudiantes internacionales de cinco países ahí a West Catholic. Y tenemos estudiantes locales de otros países también, mexicanos, polacos, hongrao, iraquí también. Tenemos un gran campus, es muy moderno y hermoso también. Y es en Bristol, Bristol Road en Grand Rapids. Es muy seguro, con mucha tecnología de seguridad nuevo también. Bueno, y tenemos muchas oportunidades para los estudiantes en clubes y deportes también. Y muchos programas académicos también. Y muchas cosas para todos los estudiantes. Especialmente para estudiantes, les gustan artes. Tenemos un gran grupo de coro y un gran grupo de banda también. Muchos de los estudiantes participan en este grupo. O sea que tienen programas de música, deporte, arte y obviamente lo académico. Sí, una cosa para todos. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si me das oportunidad de saludar a Stephanie Acevedo? Que nos cuente en qué grado estás, Stephanie. Yo soy de grado 9. Acabo de entrar a West Catholic High School. Ojalá que en estos años siga yendo a West Catholic. Es una muy buena escuela. He aprendido mucho en mi fe. Hablar mucho de Dios. Aprender de Él. Y especialmente entrar en muchas actividades diferentes en esa escuela. Perfecto. Vamos a escuchar a Juanito, un amigo de la casa. Él ya había estado aquí anteriormente. Juan, bienvenido. Gracias. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias. Un poco diferente, ¿no? Del otro lado de la mesa. Habías estado en los controles ahora de aquel lado. Ahora del otro lado. ¿Qué se siente ser entrevistado? Ay, sí se da nervios. Pero. Muy bien. Juan, bueno, gracias por estar aquí. Más adelantito vamos a hablar acerca de tu experiencia en lo que es la escuela. ¿En qué grado estás? Yo voy al 10. Ok. En West Catholic. Y pues, ahí vamos. No sé qué. ¿Cuál era la pregunta? No. Vamos nada más a saber en qué grado estaba. Y vamos en un ratito a saber más acerca de tu experiencia dentro de la escuela. Pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar algunas respuestas de preguntas que tenemos por aquí? Ryan, escuché que West Catholic es un lugar muy internacional. ¿Por qué? Creemos que la diversidad crea un mejor ambiente de aprendizaje. Soy el coordinador de programas internacionales y ha trabajado mucho para hacer de la diversidad una prioridad de nuestra escuela. Por un lado, quiero asegurarme de que nuestros estudiantes internacionales se entreguen bien en nuestra comunidad. Y soy un extranjero también. Soy de California y viviendo en Granada solo para un año y medio. Y viví en China también, viví en España también. Y yo he sentido como un extranjero un poquito. Pero West Catholic es muy bienvenido para todos. Todos los estudiantes con todas las experiencias. Es muy amable. Interesante. Muy, muy interesante escuchar todo esto. ¿Podrías decirnos cuál es una de las clases que pueden tomar los estudiantes en tu escuela? Bueno, tenemos 26 clases de AP, Advanced Placement. Estas clases están muy buenas para ir a colegio, a universidad. Y tenemos clases de Aquinas. Puedes tener clases de universidad en nuestra escuela, en nuestra campus también. Y, ¿qué más? Hay clases a KCTC también, clases técnicos también. Hay muchas opciones para clases, para clases de universidad y clases interesantes también. Hay clases para ordenadores, programing y clases de inglés, claro, historia y teología. Muy bien, se escucha muy completo. Ryan, pero la pregunta es aquí, ¿tienen que ser católicos los estudiantes para poder asistir? Bueno, todos los estudiantes no están católicos y todos los estudiantes, bienvenidos a nuestra escuela. Pero hay muchas cosas católicos en nuestra escuela, cada día. Cada clase comienzo con una oración y cada semana hay misa juntos, toda la escuela juntos. Y cada día tienes una clase de teología. Todos los estudiantes, cada año. Hay muchas cosas para la fe y si tú tienes un estudiante que quieres aprender más de su fe, West Catholic es un perfecto lugar para este. Entonces, si una persona nos está escuchando y dice, yo no tengo religión, pero sí quiero aprender, ¿puede asistir a tu escuela? Claro, sí, claro. ¿No es un requisito tener alguna religión o ser meramente católico? No. ¿No? No, no creo que así. No, muy bien. Muy bien. ¿Cómo podrían los padres saber más acerca de los programas que ofrecen, de la forma en que ustedes están trabajando? ¿Cómo podría algún padre de familia que nos esté escuchando o que nos vea al rato a través del video y diga, quiero saber más información porque me interesa, tienen programas de deportes, tienen programas de cultura. Obviamente, todos los programas escolares son buenísimos. ¿Cómo puedo saber más acerca de cómo formar parte de este colegio? Sí. O de esta escuela, perdón. Sí, pueden buscar en el web, West Catholic High School. Tenemos dos sitios de web. Uno con muchas informaciones de nuestra escuela. Y uno para familias pensando, quieren ir a nuestra escuela. So, Go West Catholic. Es un sitio de web con mucha información para familias que no saben nada de nuestra escuela. Y también, West Catholic High School website, hay más información de ahí. Y pueden llamar, pueden llamar nosotros a nuestro director de admissions. Su nombre es Todd Peters. Pueden llamar él. Él encanta hablar con todos y con familias, quieren más información. Pueden llamar yo también. Está bien. Muy bien. Pueden comunicarse a las escuelas o a la página de internet. ¿Cuál es la página una vez más donde pueden ir directamente? Go West Catholic. Go West Catholic. Muy bien. Al ratito lo vamos a poner por ahí en el video para que usted también tenga una reseña y pueda seguir. Muy bien. Gracias, Ryan, por la información. Y una pregunta que no estaba en el formato, pero ¿qué es lo que más te gusta a ti de ser parte de West Catholic? ¿Qué más? Me encanta trabajando ahí porque los profesores están muy profesionales. Y los profesores ahí trabajan muy duro y me gusta este ambiente de trabajo. Y los estudiantes, bueno, es un poco raro, pero ellos encantan la escuela. Ellos encantan aprender. Es una cosa muy única. Yo trabajando ahí para un año y medio y es un lugar fantástico. Es un lugar muy diferente para mí. Muy bien. Muchísimas gracias, Ryan, por la información. Y gracias por estar aquí dándonos tu experiencia, contándonos tu experiencia, compartiendo tu experiencia de ser parte de West Catholic High School. Bien. Voy a pasar con Stephanie y con Juan. Stephanie, me gustaría saber en qué forma o en qué formas estás involucrada en West Catholic. Yo estoy en un grupo que se llama eSports en West Catholic. Nosotros hacemos videojuegos, los jugamos, hacen como reuniones con niños chiquitos que nos quieran, que quieran jugar con nosotros. Nosotros donamos cosas también, pero también estoy en una clase de banda. Es una clase muy grande y se lo sugiero a muchas personas. ¿Qué instrumento tocas en la banda? Soy un clarinete. ¿Un clarinete? Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar. Juan, ¿y tú en qué forma estás involucrado en West Catholic? Bueno, pues para comenzar, soy parte del discernimiento del sacerdocio, por lo que se me conoce en la mayoría aquí en Grand Rapids, el discernimiento que estoy pasando. Y también, como Stephanie, también en la banda toco el saxofón. Somos una banda extremadamente grande y con muchos, pues sí, con mucho talento, con mucho, ¿qué me fue la palabra? Success, con mucho... Éxito. Éxito, sí. Hemos tenido viajes a Roma, a Italia, bueno, Italia. Estamos planeando ya uno para Polonia y pues sí, tenemos muchos, como dijiste, éxitos. Muy, muy, muy importante escuchar esto, que es algo que les gusta. ¿Y esto de la música les nació? ¿Ya estando dentro o ya lo traían ustedes y nada más fueron a perfeccionar y a seguir aprendiendo más? Bueno, personalmente, ya tocaba cuando entré, ¿verdad? Pero hay muchos alumnos, estudiantes que entran ya estando ahí, hasta estando ya a un grado más avanzado y aprenden en ese último año porque les gustó la banda o por... Sí. Muy bien. ¿Y en tu caso? Para mí fue mi primer año el año pasado en estar en banda, porque nunca he tratado de tocar otro tipo de instrumento, nada más el piano. Pero a mí me encanta la música y decidí entrar a banda para esta escuela. Wow, o sea, ¿tocas piano y clarinete? Sí. Interesante, muy interesante. Muy bien. ¿Qué es lo que te hizo, Stephanie, elegir West Catholic? Habiendo tantas escuelas, habiendo mucho que escoger, ¿por qué escogiste West Catholic? Pues, mis papás me hablaron de esta escuela, me dijeron, es una buena escuela, yo creo que mi hija vaya. Cuando yo me enteré que la escuela te enseña mucho de religión, me quedé, yo quiero aprender más. Y antes yo no sabía tanto. Y los maestros con mucho orgullo me dieron su corazón y me enseñaron muchas cosas. Muy bonito escuchar esto y saber de esto, que fue algo que te tocó, no solo moral, sino espiritualmente. Y creo que es lo que hace falta hoy en día, que los jóvenes se vayan involucrando más en lo que es las cosas divinas. En tu caso, Juan, ¿qué fue lo que te hizo a ti elegir West Catholic? Pues, en mi caso, no, en realidad no quería ir para West Catholic. Ya tenía planeado a dónde iba a ir, ¿verdad? Ya teníamos planeado. Y un día alguien en la parroquia dijo, oye, ¿por qué no más para West Catholic? Vives ahí cerquita. Digo, no, ya sé a dónde voy a ir. Pero de todos modos, mi madre habló, mi padre hablaron. Y tuvimos una cita, fui, vi, y después de ver cómo se incorpora la fe, ¿verdad? Y después de hablar específicamente a la fe católica, dije, pues yo de aquí no me salgo. Y pues sí, fue creciendo el amor por la escuela y viendo cómo interactúan los alumnos con los maestros, los maestros con los alumnos. En vez de ser una relación así de maestro-estudiante, parece más una relación familiar, ¿no? Es lo que más me atrae, o me sigue atrayendo de la escuela. Muy bien. Si tuvieran que decirle a alguien, quizás en algún momento había alguien, o hay alguien, mejor dicho, que está pasando una situación como tú, no sabe a cuál escuela ir, ¿te atreverían o se atreverían ustedes a recomendar West Catholic y por qué? Definitivamente. Especialmente si son católicos, si no son, pues como dijo Mr. Corkin, están sumamente invitados de todos modos. Tenemos clases desde los alumnos que necesitan más ayuda a los que son más avanzados, que ya van en el 10 y tienen clases ya universitarias, del colegio. Tenemos, como dijo, tenemos clases de Aquinas College ahí mismo en la planta. Entonces, pues sí, es algo que beneficia no solo de parte de la fe, sino también en la educación. Perfecto. Y en tu caso, Stephanie, ¿qué le dices a las chicas? Bueno, para mí, yo les diría que es una buena escuela porque te hace enfocar más en algo que tú estás dispuesta a hacer para tu familia. Y yo sí les sugiero para muchas muchachas y muchachos allá afuera. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, maestro, por venir a darnos esta información y a ustedes por compartir su experiencia. Si usted está en busca de una escuela, no sabe qué elegir para su hijo, cuál es la mejor opción. Aquí está una opción más que puede tomar y considerar. Y bueno, ya escuchó testimonios reales. Responsabilidad de usted como padre, acudir y saber más. Muchas gracias. Vamos a continuar aquí con más de las escuelas católicas. En este caso vamos a hablar enseguida con Catholic Central High School también. Estaremos hablando para conocer más de esta escuela. Por lo pronto vamos a una pausa comercial y despedimos a nuestros invitados. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias, profesor. Gracias por estar aquí. Gracias. Seguimos con más aquí en A Mejor Que R. No se vaya. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Las escuelas católicas Experimente la diferencia de las escuelas católicas. Usted notará los beneficios inmediatamente y su hijo tendrá los beneficios toda la vida. Las escuelas católicas ofrecen en niños de todas las creencias un ambiente estimulante donde los estudiantes son más probables a graduarse de la escuela secundaria, ir a la universidad y crecer en su relación con Cristo. Las escuelas católicas de la diócesis de Grand Rapids también ofrecen becas. En una escuela católica, su hijo aprenderá fe y valores junto a lo académico que alentarán las mentes curiosas a descubrir y desarrollar los dones que Dios les da. Con 31 escuelas católicas ofreciendo una variedad de programas en todo el oeste de Michigan, habrá una escuela cerca de usted. Búsquela. Aprenda más en nuestro sitio web www.cathalyschools4u.org o simplemente llámenos al 616-551-4743. Directo desde Broadway, teatro musical con las mejores canciones, el mejor ritmo y mucha alegría. On Your Feet, el musical sobre Gloria y Emilio Estefan. Deja que el ritmo te lleve y la música te eleve. Experimente la diferencia de las escuelas católicas. Usted notará los beneficios inmediatamente y su hijo tendrá los beneficios toda la vida. Las escuelas católicas ofrecen en niños de todas las creencias un ambiente estimulante donde los estudiantes son más probables a graduarse de la escuela secundaria, ir a la universidad y crecer en su relación con Cristo. Las escuelas católicas de la diócesis de Grand Rapids también ofrecen becas. En una escuela católica, su hijo aprenderá fe y valores junto a lo académico que alentarán las mentes curiosas a descubrir y desarrollar los dones que Dios les da. Con 31 escuelas católicas ofreciendo una variedad de programas en todo el oeste de Michigan, habrá una escuela cerca de usted. Búsquela. Aprenda más en nuestro sitio web www.cathalyschools.org www.cathalyschools.org o simplemente llámenos al 616-551-4743. Experimente la diferencia de las escuelas católicas. Usted notará los beneficios inmediatamente y su hijo tendrá los beneficios toda la vida. Las escuelas católicas ofrecen en niños de todas las creencias un ambiente estimulante donde los estudiantes son más probables a graduarse de la escuela secundaria, ir a la universidad y crecer en su relación con Cristo. Las escuelas católicas de la diócesis de Grand Rapids también ofrecen becas. En una escuela católica, su hijo aprenderá fe y valores junto a lo académico que alentarán las mentes curiosas a descubrir y desarrollar los dones que Dios les da. Con 31 escuelas católicas ofreciendo una variedad de programas en todo el oeste de Michigan, habrá una escuela cerca de usted. Búsquela. Aprenda más en nuestro sitio web www.catholieschools4u.org o simplemente llámenos al 616-551-4743. Y continuamos con más aquí en La Mejor GR. Gracias por su preferencia. Gracias por darnos la oportunidad de acompañarle El día de hoy seguimos con más información de las escuelas católicas. En este caso vamos a hablar de Catholic Central High School y nos acompaña Elisa. Ella es directora de admisión. Elisa, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias. Y también nos acompaña Hilda Pérez. Ella es una madre de un estudiante de Catholic Central. Bienvenida Hilda, gracias por estar aquí con nosotros. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Y bueno, vamos a conocer más acerca de las escuelas. Tengo por aquí algunas preguntas para ti Hilda. Principalmente pues ya que eres madre de una estudiante de esta escuela. Cuéntanos sobre las escuelas de Catholic Central. ¿Qué nos puedes decir? Pues fíjate Jesús que a lo largo de buscar escuelas para tus hijos y estar pues con tantas opciones, ¿verdad? Tenemos muchas opciones. Gracias a Dios uno puede encontrar lo que realmente uno está buscando. Pero en mi experiencia personal como mamá, sí me he dado cuenta que el encontrar una comunidad en donde tú sepas que tu hija, tu hijo está de alguna manera en ese camino en el que tú estuviste, te da como mucha confianza, te da mucha seguridad. Yo fui una niña joven que en su momento estuve en escuela católica y fíjate que a lo largo de la vida ya después te das cuenta que qué bien te hace una escuela donde te dan esos valores que necesitas. A lo mejor en el momento no lo entiendes, pero a la larga lo agradeces y te sirve muchísimo y te sirve para toda tu vida. Entonces la experiencia como mamá, como estudiante que fui de escuela católica, pues es algo que te da mucha satisfacción. Muy bien. Hilda, ¿por qué decidió usted registrar a su hija en esta escuela? ¿Qué fue lo que le motivó o le llevó a dar ese paso? Pues es una escuela de tradición. Yo soy una, somos una familia mexicana que cuando llegamos aquí buscamos varias opciones. Encontré Catolic Central. Me gustó mucho. Este, es una comunidad. Se me hizo una comunidad muy abierta en donde todos podemos estar, en donde todos estamos incluidos. Y este, y sentí ese ambiente de familia, ese ambiente de fraternidad. Entonces, pues eso fue lo que me hizo como ya no quererme ir a otro lado, sino seguir el proceso de admisión. Y este, y pues cada día me encontraba con cosas nuevas, muy padres para, para mi hija, para la familia. Entonces, pues simplemente seguí el proceso y, pues ahí está. Ahí están mis hijas. Tomando en cuenta lo que mencionó en un principio, de que hay muchas, eh, diferentes escuelas. Su familia escoge Catolic Central. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que su familia le llevó a apoyarle a usted a decidirse por esta escuela? Bueno, el nivel académico, me, 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 me encanta el...